Intro Que yo diga ¿Listos? ¿Listos? Oigan, ¿todavía funciona esto? ¡Cielos! Muchachos, este lugar es sensacional. Consciente colectivo, clarividencia o contacto telepático. Disculpen, yo no creo en ninguna de esas cosas. No hay problema. Yo tampoco. Por supuesto, son totalmente discretas. Gracias. ¡Conseguimos trabajo! Apaga tu rayo en cuanto yo cierre la trampa. ¿Listos? Lo voy a cerrar. ¡Ya! El monstruo del cuerpo, Chucky, el monstruo del lago Nessi, la teoría de la Atlántida. Si hay buena paga y prestaciones, creeré todo lo que diga. Deina, ¿puedo hablar con Deina? No hay ninguna deina, solo su... ¡Ay, qué voz tan dulce! ¿Eres soprano o qué? Bueno... Soy el amo y señor. Soy la guarda barrera. Oscuridad, terremotos, terremotos, terremotos... Los muertos saliendo de sus tumbas. El sacrificio humano, perros y gatos viviendo juntos. ¡La histeria! Basta, ya comprendí. ¡No estamos preparados para eso! ¡No! ¡Entonces... ¡Muera! ¡No entendemos! ¡Elija! ¡Elija la forma del destructor! ¡Ah, sí! ¡Ya entendí! 25- ¿Quiénes son ustedes? Los cazafantasmas ¿Pagan impuestos?